Para los que hacemos el ITB, un saludo y una gran satisfacción tener la posibilidad de firmar un convenio tan importante. Es un convenio que fundamentalmente tiene como objetivo que nuestros estudiantes graduados de NBEP tecnológico puedan revalidar sus créditos académicos y continuar con una carrera a nivel universitario de pregrado. Esto les va a servir a ellos para que puedan gran parte de las asignaturas que ya vieron en su formación como tecnólogos les sirvan para que puedan entrar a la universidad y en periodos más cortos puedan ellos obtener ese título de tercer nivel. El instituto tiene dos facultades realmente. La una es una facultad de tema de salud. La Universidad de San Gregorio no tiene el área de salud desarrollada. Esa es la razón fundamental. Y más bien las carreras que tienen que ver con contabilidad, administración, etc. Esas son carreras que son muy afines y que la universidad sí las tiene. Entonces ese es el motivo por el cual no hemos podido empatarnos con el 100% de carrera. Nosotros tenemos que ingresar este convenio al consejo y pasará a una de las comisiones permanentes. Entiendo que es la comisión de las universidades y estimamos nosotros que el tiempo no sea más allá de dos meses. De esa forma ya pronto lo tengamos debidamente aprobado. De nuestra parte vamos a hacer todo el esfuerzo y todos los contactos necesarios para que el trámite sea lo más corto posible.